Hola a todos, les saludo nuevamente desde la ciudad de Treviso, de noche, aquí andamos con Junior, por ahí hemos dejado la, en el parqueo de bicicleta, hemos dejado la bicicleta, obviamente, voy a hacer un pequeño enfoque para que nos hagan Treviso de noche. Aquí está Junior. Vamos a caminar para grabar hace un poquito. El Dalmatá, guarda el Dalmatá. ¿Dónde? Ah. Guarda, que bello. ¿Qué cosa hay de esto? Si, y yo te lo bebo de esto. Perdí mi tiempo, Mariana. Ah, yo vivo a la mano, a mi le pongo. ¿Pues con la tangente? Ah, no. 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 ¿Venés? Luego torneamos por la bicicleta. ¿Cierto? ¿Venés? Un F-16. ¿Venés? Una vez que hemos bebido el café con la abuela Valentina. ¿Ah, sí? Este café. Ah, lindo. Buen lugar. Buen lugar. Buen lugar. Señoras y señores. ¿Se llama así? Señoras y señores. Sí. Mira, un F-16. Unvertido. Este tipo es uno de los presas que prende el misil. Lo prende así y luego lo lasa.